En primer lugar, quiero agradecer la honrosa distinción que me acaban de conferir mis pares al designarme para desempeñar la presidencia de esta Cámara, integrada por los legítimos representantes... Esta voz que están escuchando es una voz desconocida para todos nosotros, como tanto de lo desconocido que va a empezar a ocurrir en las próximas horas. Martín Menem se llama, es hijo de Eduardo Menem, sobrino de Carlos Menem y nuevo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación a partir de hoy, bueno, y la semana que viene ya en actividad plena. Así que es parte de lo nuevo que está pasando, porque ya está el cambio. De hecho, hoy es el último día hábil. ¿Qué significa el último día hábil? Bueno, todos estaban pendientes del dólar, que iba a pasar con el dólar blue, bueno, subió un poquitito. Nada, es lo típico antes del cambio. Pero el último día hábil no es solo para el dólar, es obviamente un último día hábil para Alberto, para Cristina, para Massa, para cada uno de los ministros que tienen firma o que tenían firma hasta hoy. Último día hábil para Fabiola y los colaboradores de Fabiola. Último día hábil para nombrar amigos en planta permanente, cosa que han hecho en los últimos días. Ayer casi 100 en la jefatura de gabinete, por ejemplo. Último día hábil para cobrar peaje por las pocas importaciones que hay. Hoy era el último día para las coimas. Último día hábil para comprar favores en la justicia. Último día hábil para dirigir licitaciones para testaferros o socios, comprar autos para oficinas públicas. Último día hábil para manipular estadísticas, para repartir planes y subsidios a piacheres. Último día hábil para decidir sobre expedientes, para trampear, para ejecutar a gusto, para gastar fondos reservados. Último día hábil para emitir. Ya no se emite más en la Argentina. No se emiten más pesos. Último día hábil para inventar planes platita, para regalar bonos, para los giros discrecionales a los gobernadores del partido, para los subsidios a empresarios amigos, para los chanchullos de Aerolíneas. Último día hábil para seguir endeudando al ANSES. Último día hábil para entregar guita del Inca a la patria pseudo-cultural. O para contratar músicos para festivales. O para lo que se les cante. Último día hábil para usar el Estado como si fuera de ellos. Último día hábil para sentirse los dueños de lo que es de todos. Último día hábil. Mañana es feriado. Y el lunes, el lunes será otra cosa.